...la tenemos que estar, que no al PP, le tenemos que estar infinitamente agradecida, todos los españoles de bien, y creo que ha expulsado de Madrid a los enemigos de España y a los traidores, porque espero que la traidora Arrimadas presente mañana su dimisión, porque si no presenta su dimisión, verdaderamente el tema no se entendería en absoluto. Y yo poco más tengo que añadir, vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Dónde lo celebramos, don Roberto? Ya lo pensaremos, pero lo celebraré. Usted dijo que nos iba a invitar a una comiluna y a esa iglesia se iba, ya es el momento. ¿A quién se lo dije? A mí, a mí, lo dije aquí en público. Eso está hecho, eso está hecho, eso está hecho y lo sostengo. Bien, esto y también al señor Algarra, naturalmente, que son los responsables. Bueno, señoras y señores, yo creo que esto es un antes y un después, pero hay una cosa en la que no estoy de acuerdo con Carlos Cuesta, excepto en la alegría, y es que esto significa que el Partido Socialista va a intentar hacer una falsa remodelación, pero significa, sobre todo, que no va a haber elecciones hasta dentro de dos años. Se va a agarrar con una lapa el señor Sánchez a su jez privado y a sus prebendas y todos los demás, y van a formar piña y no se van a ir antes de dos años. Así que eso para España no es bueno, pero por lo menos en Madrid nos libramos de los rigores del Frente Popular. Bueno, pues evidentemente yo estoy contento, contento con el...